Valencia ya está inmersa en la celebración de las fallas 2023, las primeras sin ningún tipo de restricción tras la pandemia, con el disparo de las primeras mascletas del ciclo oficial en la abarrotada plaza del Ayuntamiento y que han dado comienzo este miércoles 1 de marzo y se prolongan hasta el 19, festividad de San José. Como cada 1 de marzo, desde hace 28 años la pirotecnia Peña Roja fue la encargada de abrir las mascletas desde la plaza del Ayuntamiento, con un disparo en el que ha utilizado 120 kilos de pólvora y que llenó de ritmo y sonido toda la ciudad para anunciar que las fallas ya han llegado.